Hola, hola, buenas noches. Quiero mandar un saludo muy cordial al Club Centenario, lindísimas chicas que están presentes. Para Beto, la gente que viene de la Pantelaria con yo acá, no están muy cordiales. La bellísima Adneris, Adneris, ¿verdad? Y les servicio a Erika. ¿Está Erika o no viene a Erika? Ah, ahí está Erika. Erika, la gente de Santa María del Banco de Escuadra. Quiero mandar un saludo para los pepes de Ticomano. Gracias por estar con nosotros. A todos, bien, ¿qué más quisiéramos? Hola, nosotros tuvimos que estar en la parte de arriba porque la orquesta va a estar directamente conectada al audio y fue posible estar aquí para disfrutar lo mejor y sobre todo ecualizar muy bien la presencia de la orquesta directamente de Cuba. Eso sí, quiero decirles y advertirles que esta noche solamente es apto, apta a la noche, para salseros, porque va a haber salsa para derramar y para que los caballeros se regreen la pupila no van a hablar un espectáculo único en México. Tengo la fortuna de que es la primicia de que presente la orquesta Carachi de Cuba con la G. Pérez y todo el mes de noviembre vamos a tener mucho, mucho espectáculo en la conchita porque el mes de noviembre queremos hacerlo 100% al cero. Tenemos a Bimbo y próximamente la presentación de la revelación del Salsa Festival 94. El grupo Cachapo va a estar presente con nosotros. Quiero advertirles, advertidos están, solamente salsa y salsa de la buena. Bueno, quiero mencionarles una cosa muy importante. Me da muchísimo gusto el que me acompañen esta noche. Quiero decirles que, a ver, a ver, ¿quién chifla? Tranquilito, ¿sí? Me molesta mucho el chiflido. Díganme, ¿qué pasó? Con todo gusto, pero el chiflido no, ¿no? Como se ve muy, muy feo. Saludos a mis grandes amigos, la banda machos, los tratamos de la copa, a los especiales, a los primos, a mis agregados, a los cachondos junior de Coquimbal, vamos a ver muy cordial. Bueno, quiero mencionarles algo rápido. Pero, afortunadamente, esto, como cada año es todo el éxito, al ratito les voy a pedir a la gente que hace su rueda. Vamos a hacerla más pequeñita, al ratito, entre unos 5 o 10 minutos, porque me informan, me reportan que en la parte de afuera, pues, hay gente que quiere entrar. Vamos a darles oportunidad a gente y vamos a pedir que las ruedas, a ver si es posible las hacemos más cortitas, más pequeñas. De hecho, no se preocupen, en cualquier momento, hay una cantidad de boletos que hemos designado para que sea un cupo limitado. Así que no se preocupen, vamos a tratar de que hoy sea un poquito más tranquilo que el año pasado. De hecho, el cupo que hemos marcado, hoy todavía no ha llegado al cupo que hemos marcado. Así que no se preocupen. A la gente que adquirió boletos por demasía, 8 boletos en adelante, les debieron haber dado un número, una contraseña, para que ellos van a participar en los obsequios, queremos pedir a los 5 primeros que ya tienen por ahí ese pase, son ese número 001 al 005, por favor, se reporten aquí a la cabina, ya tienen su primer obsequio, saludos a la deina Miquela. Otras veces viene y me saluda y me visita y me trae un regalo, hoy Miquela se ha portado mal con nosotros. Ay, Miquela, estrella joven y bella me trajo un presente precioso. Y Miquela hoy no se puede ser nada, te preocupes, Miquela, con tu amistad, como todo, me va a estar ahora. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente que viene de San Felipe de Jesús, a la Tremilín, que es socio de mi compadre Román. Me refiero socio de los negocios, no vayan a creer que es socio de las chicas, porque no, no, para nada. Ahora, hemos hecho un límite de boletos vendidos. Ya nos está reportando que está casi llegando al boletaje que hemos escogido para que la gente pueda ver bien el espectáculo. Todavía nos falta un poquito. Asimismo quiero decirles que las pruebas vamos a hacer, ya de hecho, ya de hecho, más chiquitas, muchas gracias. Saludos a todas las mujeres que están presentes esta noche. Saludos cordiales a las que son mujeres. Y también un saludo a las que quieren ser mujeres. También un saludo cordial, claro que sí. Hijo que barros. Le voy a dar la dirección de un doctor que nos convirtió en mujer. Ahora, buenas noches. Estamos apenas calendando motores para el espectáculo. Gracias a Dios, 20 años de llegar al gusto de ustedes. ¿Qué pasó? Ahí está la banda, machos. ¿Qué onda? De Santa Rosa, de Papá. Dicen que la calidad de la salsa es única en México. Y en la conchita, mejor. Buenas noches. Que sea de seguimiento. Iniciamos.